Cuando están en el escenario con su instrumento, estos músicos de la Orquesta Ciudad de Granada están entregados a su música. ¿Qué pasa cuando no tienen consigo a ese acompañante fiel? ¿Cómo se comportan? En esa línea tratan de guiarles a través de unas sesiones de coaching escénico. El objetivo es movernos con soltura en el escenario, coger seguridad, saber cómo se elabora un buen discurso. Esta actriz de la Escuela Remiendo Teatro es la encargada de guiarles para que aprendan habilidades como la dicción, técnicas de interpretación o cómo moverse en el escenario, pero también fuera de él, en otro tipo de situaciones. No solo viene a escuchar la música, no solo viene a ver esa excelencia que ellos tienen, sino a verlos a ellos. También nos gusta verles y yo creo que ellos también tienen esa inquietud, esa necesidad de que se les vea más allá detrás del instrumento. A mí me está aportando más confianza para hablar, para dicción. Entonces esta confianza se traduce al escenario, para poder entrar al escenario con más confianza. Los músicos no siempre estamos con el instrumento, el escenario, de cuando en cuando tenemos que dirigirnos a la gente, tenemos que hablar. Y por supuesto la música tiene muchas posibilidades dramáticas que hay que encontrárselas. A través de una dinámica muy práctica desarrollan técnicas de voz, respiración o interpretación, con el objetivo de ser personas más comunicativas y capaces de enfrentarse al público que asiste a los conciertos. Hay un nuevo instrumento que manejar, que es nuestro cuerpo, nuestra movilidad, nuestra expresividad y nuestra voz. Unas clases que se desarrollan en el Auditorio Manuel de Falla y que buscan hacer, de estos músicos, unos artistas más completos y seguros ante el público. El Auditorio Manuel de Falla y que buscan hacer, de estos músicos,